Tengo que decirte que vives solo en mi En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano Y no puedes comprender Ahora ya no importa, no, no Solo tengo que creer Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan falso Y puede ser tan cruel Y yo que moriría Porque tú me fueras fiel Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa, no, no, no Lo que quiero es terminar Y otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Otro amor vendrá ¿Por qué voy a dedicarme a vivir sin ti? Quiero ser feliz No me voy a engañar Sé que al final Nunca te olvidaré Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer Debo ser fuerte y luchar Otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Será mejor ¿Por qué voy a dedicarme a vivir sin ti? Voy a ser feliz Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Ya lo verás Otro amor vendrá Ya verás Cómo quiero otra vez Siento otra vez Vivo otra vez Y el amor vendrá Y el amor vendrá Y el amor vendrá Y el amor vendrá Otro vez Y el amor vendrá No lo verás Y eso vez 分ale Otroanor Acción otro Que Dios pierde Gracias.